¿Cómo fue el concepto de la televisión? A los 21 años ya era director de Noticias en Radio Fórmula. Para que vean que sepa que si se puede, él les va a decir cuál fue su experiencia personal, cómo le hizo. ¿De acuerdo? También estuvo en MBS Noticias. Él es director de Noticias, colaboró durante un año con la organización Radio Centro como asesor del presidente del consejo. Y ha sido editor de diversas publicaciones como el suplemento empresarial del periódico Universal, el periódico Humanidades de la Universidad Autónoma de México. También colaboró como productor en la creación del canal Conexión Financiera de Televisa. Y cuenta con dos licenciaturas, una por parte del TEC de Monterrey, en comunicación. Y otra en lengua y literatura hispánica, por parte de la UNAM. Entonces, les pido que recibamos con un aplauso a Lucía García. Hola, buenos días. Ahora que hacían la presentación, estaba bastante revuelta. Espero que no sea así como la tengo regularmente. Porque justamente cuando hablaban de lo de la universidad, por ejemplo, lo de Humanidades, no había salido de la prepa. Entonces, eso no tiene que ver mucho con la formación profesional, que es un poquito de lo que me gustaría platicarles a ustedes. Seguramente, me platicaba Armando y Raúl, que ustedes son entre segundo y cuarto semestre de la carrera. Entiendo que es una carrera más corta aquí, ¿no? Sí, tres años. Tres años, ¿no? Mi carrera fue, o mis carreras fueron un poquito más largas. Y no tuve mucho apego ni mucho arraigo a las universidades donde estudié, porque al mismo tiempo trabajaba. Y me preguntaba cuál era la importancia de estudiar lo que estudiaba para hacer lo que quería hacer en mi vida profesional. Creo que es una pregunta recurrente para cualquier alumno. Si va a encontrar trabajo, eventualmente, cuando estás a punto de salir, supongo que eso es lo que piensan. Yo empecé a trabajar al segundo semestre, así que no tuve mucho tiempo de pensarlo. Y cuando trabajaba antes de estar en la carrera, de cualquier manera también tenía una vida bastante complicada en términos de tiempos y de estudiar y de muchas otras cosas. Vieron que estudié dos carreras. Lo que me pasó es que apliqué para las dos carreras, quedé en las dos carreras. Y eventualmente no decidí si una u otra y empecé a hacer las dos y terminé acabando las dos. No fui un gran alumno en términos de hacer actividades extracurriculares como las que ustedes están haciendo ahorita. Pero tuve muy buenas calificaciones. Hice lo mínimo para salir en las dos universidades. Bastante decepcionado de las dos universidades. Eso creo que con el tiempo se quita. Luego uno empieza a valorar un poco más lo que dejan las universidades. El tiempo de la universidad pasa muy rápido. Y se pierde también de una manera muy fácil. Entonces creo que la etapa universitaria que yo cursé no es una etapa típica. No al alumno que le presté mucha atención y me fui haciendo más al trabajo profesional, a la experiencia. Que eso es muy bueno, pero las posibilidades de éxito son mínimas. Porque como te puedes encasillar en un trabajo que no te gusta, o en una condición que no te satisface, pues en una de esas te puede ir bien. Pero es el... Yo creo que son los menos los que llegan a hacer una cosa así. Y muchas veces tiene que ver con cosas afortunadas o desafortunadas, con cosas más de suerte que por capacidades. Entonces, bueno, con las... En el tema de las carreras y de la carrera profesional, yo creo que en ambos casos, en el caso del TEC, por ejemplo, tenía una carrera de nueve semestres, que era el primer... Fui la primera generación del Campus Ciudad de México. Pues una experiencia bastante mala en términos de que los maestros eran nuevos. Los maestros tenían el grado de posgrado, casi todos tenían, por lo menos maestría, pero casi todos tenían doctorado. Y curiosamente muchos de ellos nunca habían trabajado. Entonces era verdaderamente ridículo tener maestros que tenían doctorado y que yo tenía más tiempo de vida profesional que ellos al segundo año de mi carrera. Entonces, bueno, distaba mucho una cosa de otra, pero bueno, dejaba también la posibilidad de aprender teóricamente muchas de las cosas que en la práctica no necesariamente se cumplen. En la carrera de literatura, bueno, era otra, una cosa mucho más, muy diferente. Ahí se... Usualmente tiene que ver más con el propio alumno, ¿no? No es una... No estudié en la UNAM, así que era una universidad del Estado que no tenía... A los maestros les da igual si sales bien, si sales mal, si aprendes y no aprendes, como creo que debería de ser de repente para todos, las otras universidades. Pero en el TEC parecía como una prepa muy... Una prepa muy grande. La carrera tenía una serie de subsistemas y hace rato le preguntaba a Armando qué es lo que tenían acá después de la... Para especializarse y es un poco una de las cosas importantes que creo que les puedo compartir. Me dicen, bueno, pues en realidad son estos tres años y la especialidad viene después. Y no lo pienso, no por quedar bien, pero no creo que esté nada mal. De pronto creo que hace mucho mejor tener una muy buena base o una buena base y tener una rápida experiencia en el trabajo. Raúl me ha comentado que de pronto habría la posibilidad de tener trabajos de prácticas profesionales, en fin, en distintos lados. Lo tuvimos en el Canal 11. He estado en muchos otros lados y siempre he tenido a gente que quiere ir a aprender y que termina trabajando ahí y prácticamente donde... Hay algunos de ellos que donde me voy siempre me van siguiendo o los voy llamando y que nos conocemos así, ¿no? De prácticamente de estudiantes. Bueno, pues en esa... Para no ser tan desordenado en la conversación. En esa experiencia yo creo que los alumnos tienen mucha responsabilidad de formarse, de acercarse a tener una base un poco más sólida y que eventualmente tienen también la responsabilidad de irse involucrando en los medios que quieren desarrollarse. La carrera de comunicación... Son puros de carrera de comunicación todos, ¿verdad? Sí. Es una carrera que yo siempre he pensado que está mal diseñada, dado que hay muchas experiencias y especialidades, ¿no? En cada una de las ramas de comunicación. Es medio ridículo que publicidad se estudie también con comunicación, propaganda con comunicación, periodismo con comunicación, publicidad, bueno, me parece que no tiene nada que ver. Y más ahora que se han especializado incluso las empresas y las instituciones de aprendizaje, seguir poniendo a todos. Seguramente ustedes estudiaron prepa o algo por el estilo, y estudiaron alguna área, todavía son así, ¿no? Áreas. Los que metían en área 4, ¿no? Ahí metían a todos. Entonces, muchas escuelas tenían área 4 y área 3. Y luego ya no tenían ni uno ni dos, y mucho menos. Áreas 5 y 6, no sé si sepan, pero las prepas, ese sistema de la UNAM, tienen áreas 5 y 6. En ninguna escuela había, en mi escuela sí, yo estudié en el Colegio Madrid, en mi escuela sí había áreas 5 y 6. Humanidades clásicas, que obviamente no estudiaba nadie. Yo estuve en eso. Entonces, es un poco, me parece lo mismo, el mismo problema de la propia carrera de comunicación, que no pone énfasis en ciertas áreas. Se pierde tiempo y no se gana mucho en las bases. Salimos mal preparados, no lo digo por esta universidad, cualquiera. Por más completa que sea, mi hermana estudió en la Ibero la misma carrera, y está igual de, o estuvo igual de mal preparada, siendo una alumna de excelencia y todo. En fin, yo creo que la responsabilidad recae mucho más en el alumno, y en la medida que uno identifique cuál es la especialidad en la que quiere desarrollarse, pues da oportunidad a que efectivamente se involucre más en esa especialidad, y pronto llegue a un nivel bueno para empezar su carrera propiamente, profesionalmente. ¿Hay alguien aquí que vaya a estudiar o vaya a dedicarse, o quiera dedicarse al periodismo? Dos periodistas, tres. ¿Y tienen experiencia y alguno? Pues en este campo que en particular he estado trabajando. ¿Samantha sí tiene experiencia? Ahorita nos platica Samanta. Van tarde si no tienen experiencia. Van tarde porque ahorita llega gente de... Yo ni les pregunto si tienen carrera o no, yo les doy por sentado que tienen bases. A mí no me importa tanto que tengan un título, a mí no, tal vez al área de recursos humanos sí. Pero luego llega gente de 21 años, que habla tres idiomas, que sabe de finanzas, que sabe de... En fin, de distintas cosas. Y llegan cuáles que son muy bien preparados, aparentemente del TEC, del Ibero, del Nahuatl, o de cualquier universidad. Y llegan y están como si hubieran salido de la prepa el día anterior, ¿no? Se les repiten la prepa de la carrera. Entonces, yo primero les diría, y ahorita que Samanta nos cuente su experiencia en lo que está haciendo, pues les recomendaría que empiecen prontísimo. No sé si la propia universidad se los permite, y les estoy diciendo algo que no deban hacer, pero en todo el mundo, en todas las universidades, digamos, civilizadas, del mundo civilizado, promueven mucho que la gente trabaje desde siempre, ¿no? En el TEC lo teníamos prohibido. Era ridículo, ¿no? Porque era una carrera, decían que era una carrera de tiempo completo. Yo estudiaba dos carreras y trabajaba. Y me iba muy bien, y no soy un genio. Y yo soy bastante desordenado y fiestero. Y podía hacer todas esas cosas, ¿no? Y nunca tuve ningún problema de calificaciones. Yo a los seis años quería ser periodista, clarísimo. Y nunca tuve otra idea de hacer otra cosa. Eso no es tan común. De pronto también creo que en comunicación nos cae mucha gente que no sabe qué hacer. Entonces, mientras tanto, dice, bueno, pues, lo más cercano que tengo a mí es la tele. O el periódico, las revistas, ¿no? Ahora ya otros medios. Por eso también creo que es muy importante empezar cuanto antes, porque además de todo, los medios que tenemos, o que teníamos y dábamos por sentado, que eran los medios que funcionaban siempre, ahora que trabajo con gente de Televisa de muchos años, con Alejandro Cacho, con Leonardo Kurchenko, hablan de una forma, y me llevan diez años, no son tan grandes, mucho más que yo, pues. Pero hablan de una forma y hablan de un mundo de medios que ya no existe. Parece como si hubieran estado en otra época. Y es verdad, hace diez años era otra época. Esta etapa que están estudiando ustedes, si voltean a ver, creo que los... Reconozco algunas caras que nos vimos allá en el financiero y se los platicaba. Los medios que ahorita ven que funcionan, muy probablemente no vayan a ser los que sean, los que estén cuando ustedes estén trabajando. Entonces, ¿qué será más fácil? Adaptarse o empezar en los medios, o fortalecer los conocimientos para, por ejemplo, en el caso de noticias, de periodismo, para acercarse a la información. Hoy te puedes acercar de información, lo que dicen siempre en cualquier teoría de periodismo, el news gathering, ¿no? Acercarte a la información, a llegarte a la información. Y luego para interpretarla, hay gente que tiene muchas habilidades para acercarse a la información. Pero no tiene habilidades o capacidades para entenderla, ¿no? Para descifrarla. Entonces, por más que avancen ciertas tecnologías, lo más importante es que haya bases fundamentales para poder desarrollarse. ¿Nos quieres platicar un poquito qué estás haciendo, Sanita? Claro. Pues, de hecho, estoy escribiendo para la escuela y tengo como una revista independiente y pues sí es difícil. Bueno, aquí en la escuela tienes que tener como las habilidades o el hábito de estar preguntando y meterte a las cosas y decir, ay, no, es que no me gusta ese tema, no quieres escribir eso. Tienes que entrar porque tienes que entrar y tienes que escribir porque tienes que hacerlo. Y al final sales con un programa cultural más amplio y es lo que importa. Se tiene que volver un hábito que el hecho de estar siempre investigando, siempre preguntando, siempre leyendo, tan hábito se tiene que volver que quizá ya sea inmediato el análisis, la comparación y que todo eso te haga un criterio propio. Y en base a eso empezar a escribir cuando es de opinión. Y si no, encontrar como el punto medio y la información necesaria que la gente necesita para entenderlo. ¿Estudias otra cosa o...? No. ¿Cuánto tiempo les toma estudiar aquí al día? Al duerto. Depende. Depende del tema. ¿Pero que unas seis horas o así? No. Yo no duermo seis horas hace 25 años. ¿No? Debe ser... Tiene mucho tiempo libre. ¿No? Yo, libre para muchas cosas. Ahí es donde creo que está... Y comparto absolutamente tu visión. Tu visión. Yo también creo que... Al final de cuentas me fui haciendo así. ¿No? Y aprendiendo de... De todo. Sobre todo aprendiendo de lo que... De lo que... Este... No está tan cerca de tu carrera en apariencia. ¿No? Ahora me preguntaba Raúl que cómo iba esto de la operación. Creo que los que fueron al periódico y al canal fueron hace poco y todavía no salíamos al aire. No. Finalmente salimos al aire. Este... Y creo que ese día les comentaba a algunos de ustedes que estaba muy preocupado porque creo que faltaban tres días, una cosa así. Muy preocupado y... Y... Porque nos faltaban muchas cosas para estar listos. Nos siguen faltando muchas cosas para estar listos y salí de una manera muy irresponsable porque no tenemos una segunda línea de backup. No tenemos una serie de cosas. Pero bueno, eso es para hablarles del tema de la ingeniería, por ejemplo. A mí me choca todo lo que tenga que ver con números. No es mi... Para nada mi especialidad, ¿no? Ayer tuve dos juntas sobre ingeniería por los errores que estamos teniendo y más me vale aprender eso. He sido director de varias... Bueno, televisoras, de radiodifusoras y a lo largo de mi carrera en veintitantos años pues ya sé de ingeniería, de ciertas cosas. Digo, no... No me atrevería a armar un... armar yo ni un radio de transistores, ¿no? Pero... Este canal que está ahorita al aire pues era así de plano, estaba en la tierra, era un otro baldío. Y ahora tenemos un estudio que es el más moderno de Latinoamérica que eso siempre a los mexicanos nos gusta decir el más, no sé qué. Pero este está muy cabrón. Este es un Ferrari. Y este... Y utilizarlo está... Puedes poner el mejor switcher o el mejor operador de play-out o de lo que sea, ¿no? Técnico. El mejor de Televisa lo pones ahí y no sabe usarlo. Es algo muy nuevo. ¿No? Digo, ustedes que están estudiando nunca han visto algo parecido. Yo nunca lo había visto en veintitantos años. Entonces, este... Hay que... Hay que llegarse no nada más de información de la que uno cree para formar un criterio siquiera, ¿no? De... Yo trabajé en antropología cuando tenía 16 años. Trabajé dos años en el periódico este de... de antropología y luego me fui un año a España. Un poco por eso. No me acuerdo cómo fue, pero... Ah, trabajé en el Congreso de Antropología y Etnología Mundial y de aquí los mandaron a España y me quedé un año. Iba dos meses. Con... Con ese... Con ese periódico y hablando del tema de antropología conocí a las personas o de las personas más interesantes que he conocido aprendí de muchas más cosas de lo que había aprendido toda mi infancia y mi adolescencia. Este... Y fue trabajando en las tardes en un periódico en la UNAM. Este... Entonces creo que no hay... No hay tiempo perdido para aprender cosas. No todo lo que se aprende tiene que ser incómodo como la ingeniería para... Seguramente muchos de nosotros. Este... Y no... No estorba para nada. Esa es el... Esa es la... Creo que la primera... La primera recomendación, ¿no? De irse... Irse llenando de conocimientos. O sea, es lo que nos pone... Estamos a final de cuentas ya después que estén en el mundo laboral. Están en un mercado y la gente escoge y escogemos los que escogemos gente para trabajar. Yo he contratado a más de mil personas seguras en mi vida. Personalmente. Y los escojo... Me he quitado prejuicios de escogerlos por cómo se visten, de escogerlos por cómo se peinan y yo soy impresentable en muchas cosas pero ciertas... Hay ciertas cosas que de cualquier manera me siguen llamando la atención. Hoy, por supuesto, que la envoltura es lo que menos me importa. ¿No? Hoy, como son, si son altos, flacos... Claro, para salir a cuadro, por supuesto, me gustan más las guapas y los guapos. No, nadie prende la tele para ver a alguien feo aunque salgan feos, ¿no? Pero uno quiere... Por eso uno está... Yo hago los canales, no salgo a cuadro, ¿no? Esa es la intención de tener... de conocer gente, de conocer el valor de las personas y conocer la capacidad que tienen profesionalmente. Entonces, luego me pasa que conozco... Tengo una ingeniera que mide como uno 45 y es un demonio. De Tasmania, así es. Y se trae a los otros ingenieros grandototes, ¿no? Se los trae en chinga. Porque tiene muchos conocimientos, está muy bien preparada. Y curiosamente esa ingeniera estudió en el Politécnico, que me consta, fui consejero del Politécnico, fui consejero también del TEC, hoy he sido varias veces y me consta como en la academia tratan de mejorar mucho los planes de estudio y todo esto y nunca insisten tanto en las prácticas. Aquí Raúl me lo ha comentado muchas veces, ¿no? Hemos tenido gente de prácticas, pero como instituciones yo no veo que los fomenten tanto y de repente los tratan o nos tratan cuando me parece ridículo que nos tratan pero todavía me siento no tan lejano a las universidades, sobre todo por esto yo creo de las consejerías, pero nos tratan como niños, ¿no? Y nos dejan hacer muy pocos, o sea, nos dejan mucha libertad de fruta, que lo diga yo, que ahí me corrieron de cuatro escuelas de primaria a secundaria, cuatro, imagínense, y nunca salí mal en las clases, pero era muy inquieto. Este, y esta parte de que te dan libertad, que es lo que siempre uno pide de adolescente o de infante, ahorita que está uno en la universidad como que no sé si tenga la misma sensación, pero a mí siempre me pasó que nunca sentí el cambio, o sea, siempre sentí como una visión bastante plaxia, ¿no?, de los maestros, de, pues, muy tranquilos, como que ahí se irán desarrollando. La cosa es que con el tiempo, este, y he visto cómo se ha transformado el mercado laboral y para ser más feliz en una carrera, pues, siempre, siempre estar en mejor posición te hace estar más contento, ¿no? Trabajar 18 horas para estar cubriendo notas todo el tiempo, a mí se me hace el infierno, y a lo mejor a mis amigos y compañeros reporteros les parece ridículo tener, ahí trabajando 15 horas, como puedo trabajar y compresiones muy diversas, ¿no? En fin, no sé cuál sea la, qué sea, qué es lo que sea, a lo mejor no me ha tocado tanto ser, reporté prácticamente nada, redacté muy poco, este, siempre me ha tocado ser jefe por alguna extraña razón, por azar es el destino en realidad, pero entré como jefe de información, entré como jefe de, no, como redactor, estuve un mes, el siguiente mes jefe de redactor, al cuarto mes era jefe de información, al octavo mes era director de noticias, ese es mi primer trabajo, nunca estuve tanto en el, en la operación, sin embargo, sé hacerlo, ¿no? Y lo he tenido que seguir haciendo de alguna u otra manera, pero lo que me despegó es que sabía mucho más que los demás, esa es la verdad, no nada más la parte técnica de cómo poder hacer una nota, un full track, una crónica, ¿no? Lo que sabía, sabía de muchas más cosas, entonces, esta parte que les digo que me parece un poco patética, es el, este, tomarse el, la vida con esa tranquilidad de que ya va, ya va a empezar a ser en serio, ¿no? Cuando sea la carrera, cuando sea la, cuando estés trabajando, y no, ahorita es cuando es en serio, ellos se la pueden pasar a toda madre, ¿no? Pero creo que tienen que, tienen que meterse en otras cosas, tienen que saber más que los demás, seguramente habrá alguno más matado aquí, este, y que siempre sabe de algunas otras cosas, hoy, hoy se nota mucho más, ¿no? Yo tengo, tengo dos hijas y bueno, son unos diablos, las dos son, saben muchísimo, tienen 13 y 11 años y saben muchísimo y tienen, no tienen la menor extensión en, en el uso de internet ni nada en la casa y hacen lo que quieren, han viajado, han viajado prácticamente como yo, que han viajado por todo el mundo y les ha ido súper bien, hablan perfecto inglés, una habla un poco de japonés, ¿no? Este, en fin, se han dedicado a hacer muchas otras cosas, eso creo que al final de cuentas si no lo, no lo reflexiono tanto, es más, nunca lo reflexiono, pero al final de cuentas eso es lo que yo le, lo que yo creería o quería, querría de este, de cualquiera, ¿no? De cualquier padre, de cualquier, este, profesor que te potencie, ¿no? Que te, que te acerque a que los demás, a que te impulse para que conozcas más cosas. Este, si ahorita tienen tanto tiempo libre, de verdad, aprovechenlo en divertirse, salir conociendo más cosas, porque les va, les va a tocar competir con gente que viene con, pues, mucho ímpetu, con mucha necesidad, aquí en México nunca valoramos el tema de la, de la inmigración y creemos que, que vamos a estar solos por siempre, pero, en el mundo civilizado, en Inglaterra, en España, en Francia, hay un rollo de competencia, y llega la gente de la India estudiando tres carreras con dos maestrías y de lo que se quejan no es de que limpien los, de que recojan la basura, ¿no? Como en Estados Unidos hacían con los latinos, hacían, y hay latinos que dirigen empresas importantes, muchos. Entonces, en México, que no es un mal, mal mercado ni una mala economía, empezarán a ver, los que vivan por aquí cerca, en la Condesa o en la Roma, empezarán a ver que hay, hace años había muchos, los guapos, los meseros guapos eran argentinos. Ahora empiezan a ser los dueños de los restaurantes, esos mismos meseros guapos, ¿no? y de pronto las, este, las, llegaron, a mí me tocó, me tocó, este, los chilenos, los, ¿no? Aquella, los hijos de la dictadura, de las dictaduras de, de América Latina, venían, los que oían, eran los estudiados, ¿no? Bueno, mi propia escuela se formó con refugiados españoles, mi familia es española. Hoy están llegando muchos españoles, otra vez, y llegan con, bueno, yo, a mí, a mí me, mi familia es española, mi esposa es española, a mí me encanta España, pero, y he estado, cada rato, ¿no? Este, ahora en diciembre, este, al antepasado fui, en plena crisis, y qué lástima, ¿no? Pero cuando llegas a México y empiezas a ver que llegan, ahora en el colegio de las niñas, van varias niñas españolas, y uno que viene, por ejemplo, del BBVA, Bancomer, y le pagan como torero, ¿no? Le pagan mucho más que un mexicano, para el mismo puesto, en un, en el, en el banco, le pagan más por ser español. eso no lo, eso no lo, eso no lo veíamos nunca nosotros, ¿no? Nuestros padres, nunca. Este, ustedes lo van a empezar a ver, van a empezar a ver que compiten al mismo plan, porque además tenemos una política migratoria muy laxa, y este, puede trabajar, mi arquitecta ahorita que está arreglando mi casa, es coreana, los coreanos, ¿no? Y hablo, y es bastante buena y todo, pero, estudio en Alemania, es una fregona, no tiene ni que hablar español, yo en el día a día hablo, no sé si la mitad, pero la tercera parte la hablo en inglés, y trabajo en una empresa mexicana, hay quien no hable inglés que trabaja conmigo más grandes que yo, o más jóvenes que yo, marginados, es como si no supieran usar una computadora, ¿no? O sea, eso, cuando nosotros, mi duda me gusta ver un poquito para adelante que yo, No sé, pero, este, cuando nosotros, este, estábamos, cuando éramos niños, pues no había esa misma no había esas mismas diferencias, ¿no? Hoy por hoy, el uso de tecnologías de información, el acceso a las tecnologías de información, lo que va a hacer con las sociedades nos va a separar entre los que saben y los que no saben, los que tienen acceso y lo aprovechan, bueno, los que no lo aprovechan teniendo acceso, es como de darle un balazo, ¿no? Pero, los que no tienen acceso, están destinados como en la, como en la India, en las castas, a ser, este, varias, ¿no? A que no haya movilidad social, pues lo malo es que esta gente que sí tiene acceso, que sí tenemos acceso y vamos a competir con gente que puede ser más calificada que nosotros, si nos atontamos, podemos irnos hasta el final de la, de la escalera social, ¿no? Yo no los quiero alertar más de lo que ya deben de estar, nosotros vivimos con la guerra fría, ¿no? Cuando ven ustedes las películas de, 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 Rocky, si alguna vez las han visto, son malísimas, pues si alguna vez las han visto, no entienden lo que sentíamos nosotros. Cuando fue el conflicto de, de Irak, pensamos que era la tercera guerra mundial, ¿no? Ahorita no habla nadie de la tercera guerra mundial, ahora que pasó esto de Crimea y de Ucrania, este, alguien por ahí, Kurchenko, escribió que es ucraniano de origen, escribió, este, la nueva guerra fría, no sé si ustedes sepan siquiera qué es la guerra fría, pero digo, va pasando, va pasando tan rápido, no, la guerra fría es el cono entre el comunismo y el capitalismo, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Lo saben porque en X-Men primera generación, ¿no? Este, sí, pero de todo esto lo vemos como prehistoria, como si fuera, como si fuera, estuviéramos hablando de la, de la primera guerra mundial, ¿no? O como estuviéramos hablando de, de, de la guerra de los troyanos, ¿no? Si les digo guerra de los troyanos, piensan más bien en los, 300, en 300, no, yo sé, hace tiempo hubo una, un virus, muy, el primer virus así bestial que eran troyans, ¿no? Eso también les tocó muy chicos, también ya pasó un rato. En fin, pues esa es la, un poco la, lo que yo les quiero compartir es que, eh, hay, México es un país donde se puede desarrollar profesionalmente muy bien todavía, este, y donde probablemente ustedes ni siquiera vayan a hacer su vida profesional. Si no han viajado tanto y no han, este, o no anhelan tanto ir a otros, a otros lugares para trabajar, muy probablemente lo hagan, no depende tanto de, de ustedes, realmente las corporaciones son, últimamente son, eh, internacionales y nos toman como objetos, ¿no? Este, yo la próxima semana empiezo a, a viajar, un viaje maravilloso, que siempre soñé, ir a toda Centroamérica, que no lo digo de broma, me cago ir a Centroamérica, ¿no? Voy a tener que ir de país en país, de Belice hasta Panamá, y lo conozco ya, por, por curiosidad, algunos, algunos por trabajo, pero ahora voy a ir otra vez, y bueno, como ya conocí, es espantoso, pero, ni siquiera me lo, me lo piden, el año pasado fui seis veces a Nueva York, en todo el año estuvo mejor, pero hasta la tercera, ya he ido veinticinco veces a Nueva York, detesto Nueva York, no me divierto Nueva York, este, y en fin, así, la persona que está trabajando ahorita, Todd Berg, que está trabajando conmigo, que es el executive producer de Bloomberg, este, viene de Mongolia, de Ulaanbaatar, y estuvo en Jakarta, en Indonesia, y suena bien, ¿no? suena bien, es una mugre, Indonesia es un país de tres millones de habitantes, con la capital de dos y medio millones, y el resto, dispersos en un territorio del triple de Chihuahua, un monstruo, y la mayor parte es desierto, entonces, es como vivir en Pachuca, imagínense, yo no sé, debe ser horrible, creo que si hay alguien de ir a algo, el secretario de Gobernación es de ir a algo, pobrecito, imagínense, por eso se vino para acá, en fin, pues ese es un poco el mensaje que les quiero dar, yo les recomendaría prepararse en más cosas, aprovechar este tiempo, empezar a perfilarse en el trabajo que quieran tener, a los que quieran acercarse al periodismo, encantado, en recibirlos allá, allá, o recomendarlos en cualquier lugar, para que empiecen de preferencia cobrando, yo creo que ustedes nunca trabajarían gratis, nunca lo he hecho, tal vez alguna vez, esto me estoy acordando, qué coraje, esto me estoy acordando, no, se tienen que aceptar y admitir algunas cosas siempre, pero el trabajo de ustedes ya vale, el tiempo de las personas vale, pero para que valga mucho, para que valga más, tienen que tener algo que los demás no tengan, y si pones un alumno, lo venía pensando, cuando hablaba con Raúl, ¿de qué les iba a hablar? si ponen un alumno de la UNAM, del TEC, de la Ibero, de la UVM, no podrías distinguirlos, físicamente no, y si hablas con ellos, no, antes sí, antes era muy fácil, yo además, somos una sociedad muy clasista, pero era muy fácil ver quién podía estar en qué escuela, hoy por hoy, se confunden, pero si hablas con ellos, empiezas a ver qué intereses tienen, ¿no? Y te encuentras un alumno excelente de una universidad que es poco conocida, ¿no? El, ¿cómo se llama este? ¿Qué hay muchas? Unitec, del Unitec, yo he encontrado varios, varios compañeros buenísimos, y yo es una universidad que me parece, o tenía yo la idea de que era una universidad patito, ¿no? ¿No? La verdad, he dado alguna vez conferencias ahí, algunas veces, y este, y por ejemplo, me llamó mucho la atención que fue una universidad donde todo el mundo ponía atención, ¿no? Aquí me gusta, cada vez que me ha invitado Raúl, yo siempre, siempre acepto, con gusto, casi, este, poder venir a platicar, porque, son un alumnado distinto también, en el Tec, imposible, en el Tec, llegar a un lugar a platicar, alguien con experiencia profesional, todos los demás hablan, y es muy molesto, termina sacándolos del salón, yo era el que hablaba, cuando estaba, cuando era estudiante, pero ponía atención, creo que esos que están, no es por el Tec, no es por la Ibero, cualquier alumno que está en la idea de que lo está haciendo muy bien, por el simple hecho de venir, de despertarse, y venir medio dormido a estudiar, no, no lo está haciendo tan bien, y que tarde o temprano se la va a cobrar, ¿no? Se la va a cobrar cuando llegue, a mí no me ha tocado todavía, pero estoy, hoy cumplo 42 años, y hoy estaba, justamente pensando, todavía no me está, todavía no me está, me, estaba pensando, todavía no me llega, el chavito que me va a relevar, que me va a quitar, pero va a llegar, y va a llegar pronto, siempre lo he pensado, yo fui el chavito que relevó, a todos los güeyes que están encima de mí, los fui quitando, siempre, mi primer trabajo como director de noticias, quité a, un señor que tenía 52 años, yo tenía 21, 20, y sabía mucho más yo que él, esa verdad, pero él tenía mucha experiencia, también la experiencia vale mucho, y la experiencia no, no sucede si no empieza a no trabajar, una experiencia de un año, hay quien no haya trabajado nunca aquí, ¿tú? ¿fiste la única? ¿tú? 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 Yo fui bartender, bartender, pero porque necesitábamos dinero, estábamos en Londres, no, no, pero me la podré tratar, me podrían los zapatos, pero que ella le va, horrible, bueno, pues tiene que tener esa, esa, esa idea, yo creo que de, yo no es que tenga uno que trabajar y que tener hijos y tenga que casarse, eso no se lo recomiendo tanto, pero, en el trabajo que es de lo que uno tiene que vivir y es donde realmente está esta mayor parte del tiempo, este, eso tiene que ser algo, algo que, que ojalá sea su decisión y no tomen la decisión otros por ustedes, hoy, hoy tengo el gusto de llevar estos periodistas especialistas en ciertos especializados en en temáticas y me doy cuenta que la mayor parte de ellos los he formado yo de alguna manera y yo he tomado decisión por ellos, te acuerdas de Octavio Castillo, Octavio Castillo un soportero de investigación cuando yo lo conocí hace 11 años, o sea, la mitad de su vida o, o más de la mitad de su vida, este, cuando yo lo conocí él quería hablar de ciencia y tecnología y se empezó de alguna manera a desarrollar el tema de la tecnología y los gadgets y le dije vas a hacer todo esto y el año pasado que dejó él el canal 11 este, lo dejó porque le dieron un premio como el mejor periodista especializado en tecnología de México y se lo dio una empresa, el gobierno coreano con un consorcio de empresas votado por todos los reporteros de la fuente entonces bueno como que es muy orgulloso de él a mí me da gusto porque a mí se me ocurrió pero yo decidí su vida, su vida profesional lo ha hecho muy bien y creo que es feliz no lo sé en realidad si no no lo puedo saber pero yo lo decidí y es un poco patético que decidan tu vida que digan tú me gustas para publicidad tú para este televisión tú para este propaganda política en el caso de Murrieta ¿no? pero es cuerpo de simprovia o un ruido también de toro ¿no? Murrieta sí claro Murrieta tiene fíjense nada más tiene una historia chistosa conmigo porque hace hace dos años iba a cumplir 50 años un programa de televisión el programa de televisión más antiguo en la televisión mexicana que se llama toros y toreros no tienen por qué haberlo visto si no me gusta mucho lo ha cambiado toda la vida es en el canal 11 lo ha cambiado toda la vida de horario le han dado media hora lo han pasado a la madrugada prácticamente este vino el movimiento este antitaurino que yo detesto o sea el movimiento antitaurino estoy a favor de los toros y aunque siempre eran el doctor épico casi siempre y el tema es que nos llevaban nos cerraban el canal ahí los antitaurinos iban a gritar y tal y Murrieta que es un muchacho bueno un muchacho es igual 10 años más grande que yo pero un muchachazo que quería su máximo desde niño veía el programa y terminó por mi culpa terminó haciendo el programa de su vida que es un programa que no lo va a lanzar a la fama pero es lo que él quería hacer este es un programa de toros que nunca lo pudo tener en Televisa ni en ningún otro lado él narraba las narra las corridas en Municable creo pero pues nunca y nadie iba a hacer otro programa de toros pero es un muchacho que también empezó fortuitamente así pasa un poco eso pero son como golpes de suerte la verdad es que si uno puede manejar más su destino que mejor si pueden empezar cuanto antes y si pueden abonar más que los otros pues van a estar en una condición donde van a poder van a poder presumir que hacen lo que se les da su gana como yo y eso los hace casi siempre más felices señores preguntas ¿tienes unos periodistas otra vez para ubicarlos a ver ¿cómo se llaman tú? Santiago Santiago Samantha Adrián Adrián yo Pepe dígame Pepe José ¿cómo? es mi nombre artístico ¿tu nombre? muy bien ¿tú? yo soy Juliana Juliana ¿y quién más? Riviera María José María José Riviera Riviera ¿te llamas? sí ah qué bien diferente a todos sí Carolina y Carolina tengo una duda yo no quiero ser periodista tengo una pregunta ¿te manda mucho allá de las oficinas de Nueva York que te dicen lo que tienes que hacer aquí o tú creas la programación aquí? no no me manda nada en Nueva York tenemos una licencia en realidad que hemos comprado nosotros entonces nos tenemos que tenemos que acatar ciertos parámetros ¿no? de todo pero por la cantidad que le estamos dando prácticamente puedo hacer lo que se me da mi gana y no conocen ellos el mercado sabes que ese es un es un tema de todos los que trabajan las empresas que trabajan con mexicanos vienen las empresas extranjeras quieren imponer casi siempre yo no tengo ningún prejuicio con ellos me gusta trabajar con gringos es raro pero sí me gusta pero quieren imponer modelos que funcionan en otros lados y no no es lo no es lo mismo nos hizo una un análisis esta empresa de consultoría que es McKinsey y nos comparaba con el Financial Times de Londres y nos comparaba con el The Economist en México leemos menos periódicos que en Uruguay en Uruguay muchos menos en Uruguay porque la población es de 6 millones y se tiran 3 millones aquí no tiramos 3 millones en 120 millones entonces este no para responderte no es no acatamos todo eso coordinamos muchas cosas con ellos y les digo una cosa con quien trabajamos en Nueva York si acaso habrá dos gringos son como 50 personas de todo el mundo y todos hablamos inglés o tratamos de entendernos en inglés y el con los chinos es más complicado ¿alguna otra pregunta? al final bueno la vez que fuimos estaban casi al borde del infarto porque todavía no tenían el programa puesto ¿cómo salió el primer? muy bien muy bien los primeros programas han salido bastante mejor mejor de lo que yo hubiera esperado lo digo en serio el día de la fiesta que fue el lanzamiento que fue magnífica yo me salí a las 10 de la noche empezó a las 8 me salí a las 10 para ir a tomar la señal propiamente recibir la señal en el máster y empezar a distribuirla a los carriers que son cablevisión en Skype ese acuerdo lo firmé a las 7 de la noche antes de irme a la a la fiesta y cuando llegué a las 12 para tomarlo no lo pude no lo pude subir en 2 lo tenía en total play y no lo tenía en nosotros entonces a las 2 de la mañana recibí cablevisión y a las 4 en Skype y mi primer programa era a las 7 de la mañana o sea 6 eso es nada más en la parte de distribución de señal en la parte de de producción ensayamos 2 semanas y han salido cosas mal que es lógico porque la tele de los medios es el más complicado y no no es no esperas que milagrosamente salga bien requiere de mucho trabajo antes entonces ahí vamos no estoy tan contento porque no está no está como debe ser todavía pero hoy viene a cenar Dan Doctoroff que es el CFO de Bloomberg y vino en esa ocasión vino Andy Lack que fue el presidente de CBS y es el presidente del CEO de Bloomberg y estaba fascinado con lo que estábamos haciendo entonces bueno por un lado estoy contento pero cualquier cosa ustedes que vieron en el edificio sin terminar sigue así avanzado algo pero entonces toda la instalación de los equipos es esta parte de ingeniería que es muy aburrida pues se hizo no al aventón pero se hizo con tierra tierra en el ambiente con polvo y el polvo y las máquinas no se llevan entonces cuando ven que se va la señal puede deberse una partícula de polvo y eso no es lo ideal no se trabaja así es como si te operan en un quirófano que no está desinfectado usted puede matar ¿no? este entonces bueno estamos padeciendo los efectos de no haberlo hecho en el tiempo correcto y es muy estresante y entonces empiezan los programas y voy a cenar y estoy viendo la transmisión en el iPad o en el iPhone o lo que sea que por ejemplo a ver si lo pueden ver descarguenlas a ver si se puede digo seguro si se puede ver para ver qué les parece el noticiero de la noche que es el general a ver qué les parece ¿y por qué no empezaron a tiempo? o sea ¿por qué empezaron tan tarde? hay una cosa anímia que casi no tiene importancia que es dinero gastamos en comprar nuestro Ferrari gastamos 15 millones de dólares en acabar el edificio gastamos 8 millones de dólares más en comprar el periódico gastamos 12 millones de dólares cosas por el estilo entonces se nos fue acabando ¿no? o llegan los desde finanzas y dicen esto hay que hacerlo con más prudencia y tal temas administrativos fundamentalmente fue dinero y si están llegando al público meta que nos dijiste ¿sabes? que era pues obviamente que es empresarios es muy pronto decirlo es muy pronto hoy me preguntaba una persona en la mañana que si nos está que si nos está midiendo ya Ivope que es el único que mide bueno el único que medía este no me interesa Ivope no me interesa el rating en este momento me interesaba que los mil invitados a la fiesta que fueron gente muy importante sepan que estamos haciendo nosotros esta cosa entonces las notas que han salido del conflicto entre Dish y Telmex nosotros las detonamos las entrevistas con el secretario de Hacienda la semana pasada fue al estudio y esa madrugada arreglaron la colocación de un bono en libras esterlinas por mil millones de libras esterlinas a 100 años de México de deuda mexicana lo anunció con nosotros esas cosas esas cosas hacen y me dan este como los telescopios estos que no son ópticos ¿no? que te dan tiempo de saber que tanto tiempo se tardó en regresar la luz ¿no? la multiplicación de la grana extranjera también fue un montón de toneladas también entonces todas estas cosas nos hacen tener un poco más prominencia en este mercado pero medir el rating y medir eso en primera no hay quien lo mida de un día para otro no hay este pero les decía ya va a haber ya va a haber manera los equipos de Dish por ejemplo con los que evidentemente no estamos después de que los hicimos quedar fatal y mi mejor amigo es el dueño de Dish y este no fue cosa mía no este con todo y eso tienen la oportunidad de que el el transmisor como es bidireccional el transmisor puede saber que información tiene de la casa o sea ya pueden saber quien lo está viendo como internet que ves un streaming de video y saben cuánta gente lo está viendo ¿no? entonces ahora los DTH Sky, DirecTV Dish todos estos y los de Estados Unidos pueden saber a estas vamos como estamos en PayTV yo creo que eso es lo que vamos a terminar ocupando como una base de datos les recomiendo un libro que va a ser fenomenal para ustedes Big Data ¿no lo han leído? no va a ser muy famoso ese libro si no es que ya lo es pero habla justamente de toda esta información que va encima de todas las aplicaciones y todas las cosas que ustedes bajan gratis en iPhone ahí les explica por qué gracias ¿actualmente cuántos programas son? estamos sacando cuatro programas hasta el veinti veinticinco y siete hasta el dos o sea de este lunes al siguiente metro cuatro más ¿y todos se graban en el estudio? no se graban todos son en vivo esos son en vivo ahora van a ser grabados algunos y si son de catálogo estos ya no son en vivo que es lo más caro que nos explicaba el otro día si es complicado es complicado en vivo en grabado ojalá todo pueda grabado bueno estamos ¿en dónde se ve por el teléfono? o sea ¿dónde se ve la teléfono? si bajas el descarga en App Store descargas el financiero ahí dice EFBTV esos son ¿están en Carrevisión? ajá ¿en qué canal? 717 ok ¿en dónde? ¿en Sky? en Sky en el 630 y en el y en el y en el 730 630 ¿dije? en Sky no Sky 730 no 630 y 730 en total me siento total con total no todos son orientados a negocios pero no hay algunos que son o sea el noticiario de la noche es generalista está bueno ¿qué pasa Juliana? bueno y ya que son un canal tienen como proyectos en mente que no necesariamente sean con una perspectiva de economía y que tengan sí sí por supuesto el si ubicamos al público objetivo como empresarios y gente que maneja dinero que tiene dinero además este temas como lifestyle temas como este moda este coches películas deportes vamos a tener un programa que está orientado al dinero en los deportes sportnomics pero esos son proyectos a futuro pues a futuro en dos meses no hay como mucho tiempo para la intervención así es muy bien nada más entonces bueno pues gracias quiero agradecer un aplauso aplausos 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 aplausos